Mi amor es pasajero, verás Que todo te lo voy a entregar Y nada yo te voy a ocultar Porque te quiero en verdad, lo juro Regálame tus besos de miel Imprégname tu aroma en la piel Y hazme que me sienta a soñar Con esta forma de amar, cariño Esta entrega será diferente Ser el uno del otro por siempre No como esos que dan Y enseguida se van Y que no hacen llorar, llorar A nosotros no sobran motivo Es por eso que estamos cautivos En esta prisión donde hay solo amor, cariño Regálame tus besos de miel Imprégname tu aroma en la piel Y hazme que me sienta a soñar Con esa forma de amar, cariño Esta entrega será diferente Ser el uno del otro por siempre No como esos que dan No como esos que dan Y enseguida se van Y que se hacen llorar, llorar A nosotros no sobran motivo Es por eso que estamos cautivos En esta prisión donde hay solo amor, cariño No como esos que dan